Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, ¿lo escucha? Sí, sí, es que ahorita estaba como, estaba silencio, estaba mute. Algo le ha pasado, le había pasado a mi computadora que se me desconectó. Por el, no sé, se cruzó cuando estaba terminando una clase y comenzando la otra. Pero aquí estamos ya. Espero que ahora tengamos quórum y no, no vayamos a tener que parar. Excelente, hay once ya. Aparentemente ya terminó de llover. Nos queda un poco el frente frío que nos ha dejado hilar y creo que ya dio la vuelta hacia el suroeste. Va de regreso allá para, como para África o para Europa, pero por el lado del Pacífico. Bueno, que bueno, ya tenemos dieciséis personas, más cinco que están en espera. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Dani. Todo bien, aquí ya listo para la clase. Fantástico, hoy va a estar bien interesante. Aprovechemos en este momento. Yo les hice llegar el, bueno, uno de los comerciales de, uno de los comerciales de Coca-Cola. Y eso tiene que ver con la, tiene congruencia con la coherencia visual que las marcas tienen con su comunicación con los, con los productos. Perdón, con la comunicación con su audiencia. ¿Qué vieron ustedes en ese, en ese video? Pregunto. Vemos como el juego de Coca-Cola con sus, con su nuevo tipo de Coca-Cola con acero. Que era que la gente no le dijo, tenía en su mente todavía la idea de la, de la Coca-Cola de dieta que tenían ellos antes. Y, pues, no tuvo mucho, mucho éxito entre la población, ¿verdad? Exacto. La gente no, no le gustaba, pues, cuando hacían una Coca-Cola de dieta, pues, la gente prefería tomar agua, pues, en lugar de esa. Entonces, cuando sacaron la Coca-Cola cero, tuvieron que invertir mucho en marketing para que la gente tuviera que aceptar su nueva Coca-Cola. Pues, y ahora hay un montón de gente que veo que sí consume la Coca-Cola cero. Exacto. Entonces, pero a través de ese tipo de anuncios, buscaron conectar, hacer reír a la gente, buscaron sentimientos de alegría. O sea, entonces, la gente ya iba con la curiosidad de probar la tal Coca-Cola cero. Entonces, eso es en lo que ellos se enfocaron. Es correcto. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga un comentario al respecto? ¿Cuál es la consulta, Lick? Perdón. Yo les hice, yo les compartí a ustedes un, 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 este, un video que es de Coca-Cola. Sí. Entonces, se los hice llegar vía, vía, eh, el grupo de WhatsApp, porque no lo puedo incorporar. O sea, sí puedo incorporarlo, pero voy a tener problemas en el momento que tenga que subir el, 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 esta clase, la video clase. Por los derechos de, eh, eh, de autor, ¿no? Los copyright. Entonces, eh, se los mandé por WhatsApp para que ustedes lo vieran y sacarán algún tipo de conclusión respecto a, a lo que estamos viendo. Porque es congruente con lo que estamos viendo, que es la coherencia. Que venimos de ver la coherencia y la forma de cómo, eh, las marcas les están hablando a su audiencia, a sus, a sus, eh, sus target, o sus buyer persona, o sus, eh, público ideal, sus leads, todo eso. Entonces, esa es la pregunta. Ah, muchas gracias. Que me den comentarios al respecto. Ok. Muchas gracias, Lick. Ok. Entonces, eh, recuerden que estuvimos hablando de texto y hablamos también de, de, de colores. Inclusive grabé, grabé algo en mi, en mi celular que no lo, olvidé trasladarlo. De, hace poco vi en uno de los, de, de los noticieros. Ah, vi cómo es el impacto de los colores en el comportamiento de las personas. ¿Ya? Entonces, eh, eh, ahí habla de lo que ya habíamos estado hablando. O sea, confirma lo que hemos estado hablando. Entonces, ese es mi llamado. Por ejemplo, eh, hay uno que, hay un nuevo, eh, eh, ese, ese, ese video que les pasé, ese spot que les pasé de Coca-Cola es de otras latitudes. Entonces, aquí están pasando uno diferente, pero, pero siempre está, eh, activo con, con figuras y con colores y con, y con, ah, con animaciones. Entonces, por eso me interesó mucho esa parte, porque eso ustedes lo pueden ver en Instagram también y pueden ver en cualquier red social ese tipo de, de, de spot. Porque lo están pasando, entonces, eh, eh, de acuerdo con lo que dijo, eh, eh, Dani, creo, o Jaime, de que lo que, lo que hace es que te hace reír. Entonces, cuando alguien a mí me hace reír, yo lo recuerdo. El nivel de, de alojamiento en mi mente es mayor cuando yo tengo una, una experiencia agradable que una experiencia desagradable. ¿Ya? Porque no es que, que hay, que hay alguien que me hizo algo y yo muy bobamente lo ando adentro y, y lo estoy recordando porque me hizo un daño bastante feo, ¿no? Entonces, no me refiero a eso. Entonces, inclusive es un error que, eh, porque, por ejemplo, el que me hizo algo malo a mí, se le olvida. El que hace el mal se le olvida, pero aún no se queda resentido, entonces eso hay que, hay que expulsarlo, ¿verdad? Esto es aparte, pero psicológicamente, eh, hablando ya, ya en, en términos mercadológicos, cuando alguien, cuando una empresa actúa de esa manera o hace que yo disfrute el momento, y por eso disfruta la vida, es magia y, o sea, habla o tiene un léxico o utiliza las keywords que se llaman o las palabras claves que forman tendencias, ¿ya? Entonces, eso hace de que el nivel de aceptación, de recordación y de lealtad hacia la marca haga clic y yo esté siempre, eh, eh, atento con ellos. Bueno, voy a, eh, voy a compartir. Debe un momento, por favor, que quiero dejar todo listo ya para que no haya mayores interrupciones. Debe un momento, por favor, vuelva a solicitar que no la, aquí, no, 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 no lo tengo. Debe un momento, por favor, que quiero dejar todo listo ya para que no haya mayores interrupciones. Debe un momento, por favor, que quiero dejar todo listo ya para que no haya mayores interrupciones. Debe un momento, por favor, que quiero dejar todo listo ya para que no haya mayores interrupciones. Ok. Ok, ya los tengo, ya tengo los datos. Bien, voy a compartir en este momento algo que les debía. ¿Ya lo ven? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Perfecto. Bien, vamos a ver el manual de marca porque personalmente pienso que el manual de marca es el inicio o la génesis de la identidad corporativa o de la coherencia visual o de la coherencia que nosotros tenemos o la coherencia que cualquier marca o empresa está buscando en sus clientes o sus leads, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, pero aclaro, un leads es lo que antes en marketing tradicional se le llamaba un prospecto a cliente o un cliente potencial. Ahora, en marketing digital, a través del embudo, ¿sí? O del funnel famoso, hay un nivel de conversión, de conversión de un leads a un cliente real. Y antes, un cliente potencial se convertía en un cliente real. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vayamos al manual de marca. Al final, nosotros conoceremos los beneficios y conoceremos también sobre la coherencia visual a partir del manual de marca, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo que pasa es que algunos, cuando emprendemos algo, pues hacer un manual de marca no es tan barato, pero podemos nosotros tener directrices o elementos que me permitan definir cuál va a ser los colores, cuáles van a ser los textos, el logo, el mensaje publicitario que voy a tener y todo lo que tenga que ver con la coherencia de mi marca, ¿ya? Entonces, continuemos. Denme un momento. Aquí. Ok. Bien. Hemos hablado en muchas ocasiones, esto lo hablamos ayer un poquito, hemos hablado en muchas ocasiones sobre la importancia de producir contenido de valor como algo esencial y especial para fortalecer nuestra marca. Definitivamente es una de las maneras que tenemos para poder fortalecer nuestra marca respecto a los competidores. Y dentro de un mundo tan acelerado y tan... Es una vorágine, pues, y tan dinámico como es la Internet. Entonces, un contenido que sea coherente, auténtico y que mantenga continuidad a través de todos los medios. Recuérdense ustedes, hablamos de un único, un único logo o una única forma visual de presentar mi marca, pero también unificada, una única pero unificada, unificada en todas las diferentes redes sociales. Que cuando me vean en X, cuando me miren en Instagram, en LinkedIn, donde sea, vean el mismo tipo de contenido o el mismo tipo, la misma forma, el mismo texto, los mismos colores. Y eso lo que va a hacer es permitir de que en la mente del consumidor se vaya posicionando mi marca dentro de ese top 10 que es necesario para poder convertir a un lead para un cliente real. El formato escrito, la voz, la imagen de marca debe ser prioritario para cualquier empresa que quiera diferenciarse y transmitir confianza. Hablé ayer de la diferenciación y de la innovación también, ¿verdad? Marcas como Apple, Starbucks, Adobe, Virgin no han sido universalmente reconocidas y admiradas por pura coincidencia o por obra y gracia del espíritu santo, sino que han cuidado su imagen e identidad hasta el último detalle. Ellos han hecho un excelente branding, ¿ya? Continuamos. Una guía de estilo o manual de identidad corporativa es una de las normas más eficaces para definir las bases y normas de comunicación de nuestra empresa. Estas guías serán útiles para muchas personas, desde los creadores de contenido hasta los colaboradores internos y externos, pasando por diseñadores y especialistas. Los manuales de identidad de marca pueden ser tan detallados que pueden crearse documentos de decenas de decenas de páginas o tan sencillos como un par de hojas que sirven como un resumen general. Yo recomiendo para las empresas pequeñas, cuando son tan complicadas, tener nada más el logo, el eslogan que van a utilizar, los colores que van a utilizar, el tipo de texto y el tipo de... No les compartí a ustedes un anuncio escrito en uno de los periódicos de Avianca. Avianca, ustedes saben que ha cambiado la mayúscula a la minúscula y es rojo, pero hay una publicación en el periódico en que la letra de Avianca no es roja, sino que se llama, es un texto vaciado. ¿Por qué? Así como está inglés corporativo aquí, este es un texto vaciado, no es sólido. Es blanco y blanco es ausencia de color, o sea, no hay color ahí. Entonces, vaciado es que yo vacía un tono blanco, o sea, ausencia de color, ahí no hay color, para que se resalte sobre una plasta, ¿verdad?, que es de otro color. Así lo saca Avianca. Pero esa forma, o por ejemplo, inglés corporativo, debe de tener su identidad de marca, su manual de marca, y permite de que este tipo de publicaciones vayan también... Esto, de que vaya vaciado, también permite que... Recuerden que creo que hablamos de que no es lo mismo imprimir un azul sobre negro, es diferente, un azul sobre amarillo, un azul sobre rojo, o sobre verde, son totalmente diferentes. Entonces, para evitar ese tipo de confusión en mis clientes, yo digo, ok, puede utilizar mi logo, y mi logo es este, inglés corporativo con esa corona y el texto abajo, entonces, eso me permite a mí identificar, yo como cliente identifico que estoy hablando de inglés corporativo, aunque venga en otra tonalidad, pero ese tipo de utilización, y además, no se vale que yo, por ejemplo, inglés corporativo, lo haga así, mire, ve, lo hago estiro, o lo regreso, y lo hago así, ve, eso es arruinar la marca, ya, entonces, por eso es de que en el manual de marca, establece cómo es que debe ser, por eso es que ahora, para editar algo lo tenemos, y lo podemos hacer estiva, y crece equitativamente, tanto horizontal como verticalmente, o pues todo eso, todo eso, tiene que ver en el manual de marca, y eso es congruente con mi coherencia visual. Entonces, seguimos. Hablemos ya en términos que es identidad corporativa. Es todo aquello que integra los aspectos que sustentan a una marca, tanto en términos visuales, como de experiencia y principios. Rapidito, cuando comenzó el internet, los más potentes eran IBM. IBM, creo que les he comentado, la gente técnica de IBM venía con un pantalón azul, una camisa blanca, y un, no, perdón, un pantalón khaki, como veis, una camisa blanca, una corbata roja, y un saco azul, y andaba una cachucha azul, que decía IBM en letras blancas. Todo el mundo sabíamos que eran los de IBM, los que venían a ver, a ver las máquinas, y a darnos asistencia. Esa es identidad corporativa. Ya nosotros identificábamos perfectamente que era gente de IBM. Entonces, eso es lo que las marcas están haciendo. Entre mayor identidad hay, entre mayor coherencia visual hay, entre mayor cohesencia auditiva hay, para mí, como cliente, es más fácil reconocerlo e identificarlo. Como digo, cualquiera de ustedes, al ver Coca-Cola, sabe de qué está hablando. Cuando ustedes hablan de Starbucks, sabe de qué está hablando. De Claro, de Tigo, de todo. Todos tienen su propia identidad de marca. Y ellos se encargan de posicionar su marca en nuestra mente, a través de la experiencia y de hacernos sentir bien. Entonces, esto tiene como objetivo principal que era un factor diferenciador con respecto a la competencia, que en su momento va a definir si compra o no. Cuando yo logro diferenciarme y logro innovar, y eso lo traslado a mi audiencia, a mi target, en el momento de comprar, que es lo que más nos interesa, él se va a ir por nosotros y no por la competencia. Entonces, permitirá posicionar la marca en el imaginario de los consumidores. Aunque la identidad corporativa no es el manual de identidad, ¿verdad? Porque el manual de identidad es el que genera la identidad corporativa. Si está relacionado con este informe, es parte importante de la estrategia que permitirá implementar una identidad definida en la marca o en la empresa. ¿Qué es manual de identidad corporativa? Es el documento que contiene todas las directrices acerca de la imagen de una marca. Lo que les dije, yo no puedo hacer esto y ponerlo feo, horrible, porque eso le quita la virtud a la marca. Y como dijimos antes, las marcas, todas las marcas, no nacen por obra y gracia. Nacen porque han hecho un buen branding, porque han hecho una estructuración o una arquitectura o la han construido a esa marca. ¿Verdad? Entonces, Eduardo García López, es un design leader en New York, Output, afirma que un manual de identidad corporativa debe comunicar la cultura de tu compañía y cómo ésta se refleja en los productos o servicios que ofrecen. Así como yo sabía el comportamiento cultural u organizacional de una empresa, yo sabía o todos sabíamos que esa gente venía de IBM por su forma de ser y de vestir. Es mucho más que una expresión gráfica, es una representación de cómo te comunicas ante tus stakeholders. En pocas palabras, es el ecosistema de tu empresa. ¿Ya? ¿Para qué sirve el manual de identidad? Ya lo hablamos. Hace más sólida la imagen de tu marca. El manual de identidad corporativa es el centro de imagen de la marca, aunque ahora cuente con un logotipo, con una tipografía establecida. Si no tienes un documento que así lo diga, cualquiera va a venir, va a poner una variación diferente y va a confundir a la gente en el momento que estoy mandando yo el mensaje. Aunque el mensaje sea el correcto, se vuelve equivocado porque no me asocian con mi marca, porque la han cambiado. ¿Verdad? Bueno, aquí está, habla de ciertos colores y cosas así. Vamos a pasar porque quiero entrar a la otra marca. ¿Cómo estructurar un manual de marca? La introducción de la marca, el logotipo, el color, la composición, los íconos, las imágenes y la tipografía. Aquí está lo que hemos estado hablando, los colores y la tipografía. Imágenes, los íconos y todo lo que hemos estado hablando. Aquí está consolidado en una sola filimina de cómo debe ir el manual de marca. Y aquí habla ya gráficamente cómo es la estructura de un manual de marca. La introducción está aquí, introducción y la esencia de la marca, logotipos y sus usos. Establece los usos del logo, cómo es que debe ser, envaseado, en sólido, cómo imprimir, cómo estirar, no estirarlo, no alargarlo, nada. La composición, normas básicas de diseño, íconos, cómo implementar los usos de imágenes, tipografía. Les invito a que se suscriban a Hostport, es muy, muy, muy bueno. Y aquí termina esta parte, ¿verdad? Espero les haya gustado. Vamos a entrar ya. Esto es la materia también de lo que estamos hablando. Estábamos hablando del manual de marca. Ahora vamos a entrar en la Instagram Store. ¿Lo ven, señores? Ok, gracias. ¿Preguntas de lo anterior? Ninguna. Ok, gracias. Ok, entonces ahora vamos a ver, integrando música y sonidos a videos en Instagram. Música y sonidos y videos en Instagram. Y videos en Instagram. Bien, objetivo, cuando terminemos, conoceremos opciones para integrar música y sonidos a Instagram Stories, que es lo que estamos, base principal de este curso. Y lo que nos interesa es que queremos tener el mensaje correcto para la gente correcta en su momento que queramos. En un minutito voy a hacer un poco más pequeño esto que me hace, me estorba aquí. Ok, muchas gracias. De verdad, habemos 22 de posibles 24 o 20 personas participando, pero hay algunos que ya no están. de verdad quiero hacer énfasis en que, como le dije hace un rato, vía chat, de que la evidencia de que han participado en este curso es el diploma. Y esto les va a dar crecimiento profesional a ustedes cuando ustedes están aspirando a mejorar. Bueno. Seguimos aquí. Bien. Aquí hay, poner música y letra en Instagram Stories. Aquí les he dejado unos links, unos enlaces, para que ustedes lo miren. Son tutoriales que aclaran exactamente lo que a continuación les voy a presentar en texto. Entonces, ¿cómo podemos poner sonido a mis historias en Instagram? Para usar música en Reels de Instagram, abre la configuración de historias. Esta es una forma bien sencilla de hacerlo. Para poner música en los Reels de Instagram, abrimos la configuración de historias, elegimos Reels, pulsamos el ícono de la nota musical que aparece ahí, ¿verdad? Buscamos y elegimos una canción y listo. Seguimos aquí. ¿Por qué no puedo poner música en Instagram? Aquí viene la explicación. En algunas ocasiones no lo podemos poner. Ah, bueno, porque Instagram limita el acceso a su banco de música a las empresas, porque Instagram entiende de que una cuenta de empresa busca siempre el lucro, o sea, la parte, el interés comercial. Por eso no podemos escuchar. Pero hay formas de hacerlo, ¿verdad? A las cuentas de empresas. ¿Por qué me sale música rara en Instagram? Por lo mismo. Esto se debe, que las cuentas de empresas no tienen autorización de Instagram para vender usando ocasiones de artistas famosos. Si no se hacen acreedores a una demanda o viene el, viene el, el que tiene el copyright o los derechos de autor y puede demandar a Instagram o puede demandar hasta a mí quizás, pero no creo, ¿verdad? En el caso de las empresas, demanda a la empresa que está utilizando una, una canción o un video sin autorización y sin pagar los derechos de autor. Entonces, está por derechos de copyright. Instagram no permite que los negocios utilicen cualquier canción, tanto en historia como en redes. ¿Por qué no se escuchan los videos de Instagram? Ah, bueno, uno, habrá la aplicación de Instagram en su dispositivo y si no detecta ningún sonido, ¿verdad? Dirígete a la configuración y luego en el menú de configuración, haz clic en videos, tercer paso, en la opción de videos selecciona el sonido y toca el timbre o audio que quieras escuchar. Una de las mejores maneras de llamar la atención es crear historias en Instagram, pero para que sean bonitas, pues que sean atractivas, que sean diferentes, ¿verdad? que generen una atmósfera, una atmósfera, un ambiente diferente. Por eso es que nosotros todos y bueno, y todas las redes sociales han ido migrando antes, por ejemplo, en una página web, en un blog o en lo que fuera, sobre todo en página web, eran bien estática, bien plana, bien cartonera se llamaba. Entonces, ahora no, ahora se genera un ambiente que me hacen, que me hacen a mí entrar en un mundo diferente. Quiero aprovechar para poner en contexto dos tipos de marketing recientes, el marketing nativo, el marketing nativo y el geomarketing. El geomarketing creo que les hace más click, el marketing nativo quizás no, pero el marketing nativo tiene mucho que ver con la forma de cómo nosotros estamos o cómo las empresas están vendiendo sus anuncios en AdWords, en todo esto, por paga. Entonces, ustedes se han fijado que, por ejemplo, en Instagram o cuando ustedes están buscando un, en la Internet, están buscando algún o están tratando de investigar sobre un tema, algún artículo o en Facebook, por ejemplo, entran los, la famosa, bueno, cuando están buscando un artículo, las cookies, usted les da a rechazar, inmediatamente salen unos anuncios, salen unos, unos cintillos o son intrusivos. Entonces, en la televisión, por ejemplo, están, como se están digitalizando también, le ponen abajo en las pantallas unos, unos cintillos, ¿verdad? Y ahí hay publicidad. Entonces, eso es intrusivo, es invasivo. Entonces, el marketing nativo no hace eso. Lo que hace es que integra a la pantalla emergente que tenemos ahí, lo que hace es integrar. Y lo hace tan sutilmente que no es invasivo. ¿Por qué tan sutilmente? Si tiene un, digamos que hay un paisaje, lo que ustedes están viendo, o un reel de paisajes, entra, enteran, han sido tan hábiles, este nuevo marketing nativo, que entran, y, y el anuncio entra tan sutil, que forma parte del contenido que tiene ya usted ahí. Eso es el marketing nativo. Y el marketing, el geomarketing, es aquel que utiliza muchos elementos, como, como por ejemplo, edades, gustos, lugares de donde, de donde están viendo, donde están siguiendo, utilizan mucho las, las métricas, utilizan mucho Google Trends, Google Analytics. Todas las herramientas estas, Google, el otro, bueno, hay varios, está Google Market, y hay varias herramientas digitales. Entonces, las utilizan, el, el, el geomarketing, para focalizar y para localizar donde está, donde me están viendo. Por ejemplo, Google Trends, o Google Analytics, tiene un convenio con Meta, para que ambas, ambas plataformas, puedan determinar, desde donde me están viendo. Por ejemplo, y qué tipo de personas me están viendo. Y si yo, estoy tratando de mandar un mensaje, que sea el adecuado, el correcto, el, el, el mensaje correcto, a las personas correctas, yo puedo focalizar dónde están, y entonces, inclusive, mandarles mensaje, a mi audiencia, que está ubicada, en ese lugar geográfico, e inclusive decirle, mira, mandarme a mí, a través de la, del, del, del famoso algoritmo, oye, ahí hay una tienda, para que vayas a comprar. O sea, ese es el geo, el geo marketing actualmente. Utiliza todos los elementos, de zonas geográficas, para poder llegar, de la mejor manera, a estas personas, y de la manera más coherente. Y, por ejemplo, yo puedo hacer algún tipo de contenido, que sea ideal, para ese tipo de personas. El correcto para ese tipo de personas, que geográficamente me interesa, y que yo he localizado, que están ahí, y que están consumiendo mi producto. De eso se trata, el geo marketing. Lo pongo en un texto, porque es importante, que ustedes lo conozcan. Considero. Entonces, decimos, regresando, de que queremos generar, un ambiente que sea agradable, como el que acaba de, de explicar, nuestro compañero, de que me hace un ambiente agradable, que me dan ganas, de seguir viendo, ese anuncio de Coca-Cola. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque me hace reír, y luego me induce a consumir, esa, esa bebida. Entonces, genera un ambiente, que es, bien, excelente para mí, y no me aburre, no me, no es intrusivo, no, no es invasivo, pues. Entonces, el ambiente que, que pone, es un ambiente, no sarcástico, sino que, sino que, agradable para mí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la historia. Entonces, una historia mejora con un gran soundtrack. Claro, si yo escucho una música, por ejemplo, ahí sale de Chira, ¿no? Entonces, hay música muy buena, pero si yo escucho una música, en un reel, o en una historia, obviamente, si, si me, si me dan el clavo, y me gusta a mí esa música, solo por el hecho de yo estar escuchando esa música, dejo que pase el mensaje que me está mandando a través de un anuncio. ¿Ya? ¿Ya? Pasos para agregar música. Aquí están los pasos, he tratado de ahora ponerlo textualmente, y a través de una fotografía, y con señales de dónde están, por ejemplo, el, el avioncito este. Bueno, ¿cómo agregamos música a Instagram? El paso uno, abrimos la aplicación de Instagram. Dos, tocamos el ícono de tu historia, en la esquina superior izquierda, ahí arriba, ¿verdad? ¿Quién? ¿Ya? Entonces, eh, eh, de la pantalla, o encuentra una publicación que te gustaría, tú encuentras dentro del, del, dentro de tu, de tus contenidos que ya tienes, dentro de tu carrete, eh, encuentras una publicación que te gustaría compartir, y presiona el widget del avión, el widget es el micro, el, el, el micro ícono que aparece aquí, que es este, el avioncito, y ahí lo mandas, ¿verdad? Y entonces luego, haz clic en agregar publicación, y ya tu historia sube, ya, ya sigue esa publicación, esa música, a tu historia. Aquí está, agregamos publicación, a la historia, porque me sale ahí, dentro de, 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 de lo que creemos, eh, y aquí lo compartimos a las personas que, lo enviamos, pues compartimos a las personas, a todo el mundo que queramos compartir. Paso tres, para siempre, para subir música, ¿verdad? Si has elegido agregar una historia, desde el ícono de tu historia, toca el cuadro de la cámara, por aquí está la camarita, este cuadro de la cámara, ¿verdad? En la esquina superior, izquierda, o elige una foto, o un video de tu, de tu fototeca. Fototeca, lo que tenemos. Si estás compartiendo la publicación de algún feed, ve al paso cuatro. Ya vamos a ver el paso cuatro, pero anda, vamos a pasar. Aquí estamos. Paso cuatro, en la barra superior de widget, aquí, ¿verdad? Navega hasta los stickers, que es este stickers. Paso cinco, toca el sticker de música, que aquí me dice, ¿verdad? Y aquí me da una cuenta regresiva, y cuánto es lo que, eh, está, eh, cuánto dura la canción, para que yo pueda, porque hay, hay una línea también, donde, donde me permite, ver la cantidad de minutos, que, que voy a subir yo, en el, en el, perdón, en el, en el, en el, en el story. Aquí regreso al paso cuatro, porque ya me dice que pasara al paso cuatro, pero aquí voy ya, porque estábamos viendo el paso tres, y hay un intermedio en el paso cuatro, pero ahora vengo al paso cuatro realmente. Eh, en el cuarto, eh, en la barra superior del widget, aquí, ¿verdad? Eh, navega hasta los stickers, que es lo mismo, y el paso cinco, toca el sticker de música, esta, es el mismo, ¿verdad lo había visto? Estoy repitiendo. Ok. Paso seis, selecciono una canción de la biblioteca, ¿verdad? O videoteca, si fuera un video para ti, o busco una canción específica, usando explorador. Aquí me indica. ¿Verdad? El paso siete, me dice que una vez hayamos seleccionado la canción, ¿ya? Tendremos, eh, eh, la opción de mostrar, las letras con distintas animaciones, el nombre de la canción, o la portada del álbum. Aquí puedes desplazarte por la canción, y elegir el lugar donde quieres que empiece la música. Ahí estamos. Paso ocho, compartimos con nuestros mejores amigos, en mi historia, ¿verdad? Eh, o con todos los seguidores que tenemos presionando nuestra historia. Ahí le damos y ahí, y aparece ahí Andrea de los Bunny o los Cabuya, ¿no? Ahora queremos saber cómo agregar música a tu historia interna sin el sticker, aquel sticker que estábamos hablando. Si sigues los pasos anteriores, lo que ya vimos, del uno al siete, eh, pero no ves el sticker de música en tu aplicación, hay tres posibles razones. Uno, necesitas actualizar tu aplicación, ya está viejito. La función de música de Instagram no está disponible en nuestro país, podría ser, ¿verdad? O estamos compartiendo una campaña de contenido de marca, entonces no lo podemos subir. Las leyes de derechos de autor, el copyright, y las reglas de publicidad de Instagram, hacen que algunas funciones, como el caso de la música, cuando hay derechos de autor, no se pueden incluir en los anuncios de contenido de marca, sobre todo cuando se trata de cuentas de empresas. Pero también tal vez estás preguntándote cómo agregar música en tu historia de Instagram sin el sticker. No nos preocupemos, hay una solución bastante fácil. Abrimos una aplicación de streaming de música, si tenemos, si no lo tenemos, no lo vamos a poder hacer, nos vamos a quedar en el aire. Spotify o Apple Music. Así no vamos a tener que sacar algún tipo de música totalmente diferente. Paso dos, empieza a reproducir la canción que quieres usar. Paso tres, con la canción que está sonando aún, dirígete a Instagram y graba tu historia. Desde Instagram, una vez sonando, grabamos la historia y nos va a aparecer como fondo. Solo ten en cuenta que esta solución no mostrará a tus seguidores la portada del álbum o la letra integral. ¿Por qué? Porque hay derechos de autor que no puedo, porque estoy agarrando Spotify o Apple Music, y ahí no salen ni las letras ni como en Spotify, que uno va y puede ver las letras o puede ver todo lo general sobre el autor de la canción, habla de la vida personal del cantante o la cantante, y todas esas cuestiones no le van a salir a las personas, a los seguidores que yo tengo o a las personas con las que lo estoy compartiendo, porque no está autorizado, Instagram no autoriza esa parte, como las cuentas de empresa. Pero en este caso, porque hemos ido y hemos hecho un subterfugio para ir a extraer directamente, no porque no lo hemos agarrado de nuestra videoteca ni de nuestra música, de nuestro carrete, sino que hemos ido a, ellos están en la nube, pues entonces vamos y agarramos música de ellos y la importamos y la incluimos en el story que nosotros tenemos de Instagram. Como no está sancionado técnicamente por Instagram, no tendrás las mismas funciones que ofrece la aplicación. O sea que hay acuerdos entre ellos que sí pueden utilizar, pero no van a salir las letras ni nada, solo la música. ¿Cómo ingresar música en una historia de Instagram con Spotify? ¿Te encanta una canción? Claro, me gusta y el algoritmo en Spotify es de los más eficientes. Spotify al final del año, si uno tiene una cuenta con Spotify, le sacan la posición que uno obtiene, digamos a nivel Latinoamérica creo, o a nivel América, y luego le sacan métricas a nivel mundial, creo que sale, recuerdo que ellos le mandan a uno una información, métricas, cuál es el tipo de música que más he escuchado, ellos generan el mismo algoritmo, genera listas de canciones que yo escucho, en base al tipo de canciones que yo escucho, me sugieren listados, me sugieren tipos similares de música, si ellos, el algoritmo mira que yo estoy escuchando música de los años 80, de repente me sugieren un listado, un listado de autores que son de los años 80 y todo eso, entonces, todo esto lo podemos hacer, y si nos gusta la música, verdad, que estamos escuchando en Spotify, y tenemos una comunidad, entonces de Instagram, entonces podemos agregar música, desde Instagram, perdón, a Instagram desde Spotify, como lo hacemos, abrimos la aplicación de Spotify, el paso uno, el paso dos, encontramos la música que queremos agregar a nuestra historia de Instagram, paso tres, tocamos el icono, aquí este icono, verdad, está en la canción que estamos escuchando, entonces, en los tres puntos verticales de la canción, o álbum, o lista de reproducción que tenemos por Spotify, paso cuatro, en el menú emergente, navega hasta compartir, en el menú que sale, cuando ya tocamos los, cuando emerge, a partir de los tres puntos, emerge una canción, verdad, entonces, ya una vez está ahí, está sonando, y yo lo doy a compartir, paso cinco, navegamos a historias, de Instagram, verdad, si es posible que tengas, que dar tu permiso para abrir Instagram, ahí me sale, si autorizas, verdad, y abrimos Instagram, por la relación que tienen con, con, con Spotify, porque no está regulado, entonces, Spotify abrirá, abrirá una nueva historia para ti, cargando la portada de la canción del álbum, o lista de reproducción, una vez que publiques tu historia, tus seguidores podrán hacer clic, a la canción de Spotify, a través de tu historia, y luego se abre un hipervínculo, inclusive, creo, que, eh, me manda Spotify, y yo puedo seguir, escuchando música de Spotify, si tengo la aplicación, paso siete, para que la música se reproduzca, sobre la imagen de la portada, agrega la canción, siguiendo los pasos descritos anteriormente, del uno al siete, al cinco, perdón, al cinco, ya, agrega la canción, siguiendo los pasos descritos allá, como agrega música a tu historia, desde, de Instagram, si recibes el mensaje de error, no puedes agregar una canción, o una historia, que compartiste desde otra aplicación, es posible, que no puedes reproducir música, sobre la imagen de la portada, pero está la solución, sigue los pasos, que ya vimos anteriormente, y presiona el botón de descargar, la descargas, tomo una captura de pantalla, ya, sería una, una captura del video, y entonces ya, la, la, la descargas directamente a tu historia, y creas una nueva, usando la imagen descargada, a la captura de pantalla, y agrega la música que querías, como la días normalmente, sin embargo, siempre tus seguidores, no podrán, dirigirse a la canción, en Spotify, desde tu historia de Instagram, perdón, porque hemos hecho, un súper, a menos que, nuestros seguidores, tengan Spotify, lo van a poder ver, desde dónde, desde qué plataformas, estas son, solo algunas, pero hay muchas más, perdón, bueno, perdón, 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 así como podemos agregar, música, desde cualquier lugar, desde nuestra, o video, de nuestra videoteca, o la música, o fototeca, lo que queramos, y así como lo podemos hacer, en Spotify, si tenemos la aplicación, de Apple Music, siguiendo los mismos pasos, lo podemos hacer, a partir de Apple Music, o de Apple Music, como ustedes quieran, podemos agregar también, a nuestra historia, de SoundCloud, y podemos agregar también, a Instagram, con Chazán, y hay un montón, de otras aplicaciones, entonces, es así como podemos hacer, yo les invito, a que, a que abran, esos, si pudieran tener, dos dispositivos, y aunque, en el, esos enlaces, o esos links, que les he pasado, bueno, ahí son tutoriales, hay uno, que es como de, 15 o 17 minutos, pero hay uno, que es mucho más corto, más práctico, y una vez, hayan seguido, estos pasos textuales, van a ver, y van a comprobar, lo que, lo que, estamos viendo acá, de que, visualizando, escuchando, el nivel, de captación, y de, de idea, que quede en nuestra mente, es mucho mejor, y, más efectivo, que estar, con estos pasos, verdad, ahí lo van a ver ustedes, voy a ir a ver, la, hay alguna pregunta, hasta este momento, quiero ver, hay algo que les, bueno, vamos a ver, hasta el, hasta el lunes, dijo Jorge, porque el viernes, parece que no, no, Georgina, adelante, buenas noches, licenciado, fíjese, que yo tengo, una duda, conforme, a lo que es, ponerle música, a las historias, o a los, reels, de Instagram, yo he intentado, en varias ocasiones, ponerle música, digamos, de la que está de moda, reggaetón, salsa, pero, si yo le pongo, que la, que mi cuenta, es de empresa, no me deja, me sale, me salen, unas opciones, de música clásica, música, que yo nunca, en mi vida he escuchado, y realmente, yo lo que quiero es, que por medio de la música, así como se dice, la gente se interese, el querer ver el video, pues, porque sabemos, que la tendencia ahorita, es el reggaetón, perreo, entonces, sabemos que, incluso, la música romántica, música de banda, creo que ahorita, es un boom, muy, muy bueno, digámoslo así, para poder, destacar, lo que son los reels, y las historias, entonces, pero, me sale, cuando yo le pongo, que la cuenta, yo la quiero, de empresa, no me permite. Ajá, eh, estoy yendo aquí, es, es porque, eh, Instagram, reconoce, que es una cuenta de empresa, como estos nos conocen, verdad, ya saben, quiénes somos, y qué clase de, de, qué clase de, 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 de cuenta tenemos, entonces, en una de las filminas, decíamos de que, no lo permita Instagram, porque está regulado, entonces, si no Instagram, tendría que pagar derechos de autor, sí, al, 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 al cantante, digamos, porque, se está lucrando, de él, y usted ya ha escuchado, por ejemplo, que, hay demandas, por ejemplo, así como a Shakira, aquella señora ecuatoriana, creo que fue por, sí, entonces, la estaba demandando, porque ella se estaba lucrando, de un tono, y de una, de una forma de voz, que ya existía, entonces, cuando Instagram, identifica, que es una cuenta de empresa, entonces, restringe, no lo puede hacer, Instagram entiende, que esta es una cuenta de empresa, y que está siendo utilizada, para, con fines de lucro, entonces, no lo va a permitir, y esa es la razón, por la cual no le permite, pero si usted lo intenta, en su cuenta personal, uff, lo va a hacer. Sí, así es, gracias, Claro, Yerlina. ¿Alguna pregunta más? Antes de que finalicemos, quiero ver, voy a, voy a, bueno, voy a cerrar esto, que ya no, a los anfitriones, quiero ver, voy a abrir la, el control de asistencia. ¿Alguna pregunta más? Tienen un momento, por favor, aquí está, aquí estamos ya, ok, 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 les agradezco infinitamente, que hayan estado, puntuales, y, que el corno se haya cumplido. Ok, Alejandra, y a Miller, Alejandra, jóvenes, voy a pasar lista, Alejandra, ok, Alison, ¿me escuchan? Sí, licenciado, sí se escucha, licenciado, gracias, gracias, estaba feliz ya, eh, Lorena, Amalia Lorena, presente, licenciado, gracias, Ana Georgina, presente también, me acabo de ver, presente, sí, sí, Andrea Belén, Andrea Belén, nota, eh, Berenice Yamilet, Berenice, presente, gracias, Carlos Ricardo, presente, a ver, me preguntó ahí, Carmen René Toledo, sí, René Torres, no está, ¿verdad? Sí, aquí estoy, aquí está, verdad, ok, Carmencita, disculpe, Daniel Alejandro, Daniel, presente, presente, licenciado, ok, gracias, gracias, Elena Araceli, Araceli, presente, gracias, Helio Francisco, Helio, no está, Elizabeth Abigail, Abby, si la viva, Abby, chévere, ahí la vi, Giselle Maricruz, Giselle, Giselle, Buenas noches, presente, Buenas noches, gracias, Ivette, Noemí, o Noemí, Ivette, Noemí, Ivette, por favor, Ivette, bueno, no está, Jaime Roberto, Barahona, Jaime Roberto, aquí estamos, gracias, papá, Luz Adriana, Adri, Adri, bueno, está Adri, Alguien acaba de, alguien acaba de autorizar aquí, a entrar, ¿a quién fue? bueno, Marta María, Marta María, Rola, no está, quizás, quizás fue Alejandra, Yamilet, porque dice que el micrófono no le funcionaba, sí, Alejandra, sí, es que, cabal, 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 es cierto, vamos a ver dónde está Alejandra, si, si, ahí la acabo de ver, me confundí un ratito, gracias, Luz Adriana, yo que no, Marta María, Arriola, no, verdad, Natalia Marcela, Marcela, Marce, presente, gracias Marce, eh, Paola Yesenia, presente, Karina Arrué, ah, sí, está conectada, ahorita voy, eh, Paola también, sí, verdad, Arrué, Arrué, ¿dónde está? denme un momento, por favor, que, ¿dónde está? ah sí, aquí está Rosaminta Rosita Buenas noches Lick, aquí estoy presente Buenas noches, gracias Sofía Vigail, también, ¿verdad? Sofía Sí, Lick, presente, buenas noches Buenas noches, Sofía Jacqueline Yvette Presente Lick Jackie, gracias Jenny Lissette Buenas noches, presente Bien, ¿hay alguien que no le haya mencionado? Buenas noches ¿A quién? Elio Francisco Vamos a ver Elio Francisco y dime un segundo Elio Francisco, vamos a ver ah sí, sí, sí yo sé que está aquí, ¿y quién más me dijo? Una dama Luz Adriana García Luz Adriana García Sí, él le había puesto inasistencia y sí, me extrañó porque la he visto por ahí ¿Quién más? Gracias ¿Quién? Perdón Bueno, hay tres hay una Alison Nicole Andrea Belén Ivette Noemí y Marta María Riola Bueno, no están Bueno, jóvenes y jóvenes les agradezco mucho su presencia, su asistencia ahora según dijo Jorge nos vamos a ver hasta el hasta el lunes, ¿no? Sí, hasta el lunes Sí, hasta el lunes licenciado Exactamente entonces el martes vamos a reponer la que perdimos ayer y también voy a decir le voy a traer algo sobre sobre el ATL y el BTL el tipo de publicidad ATL, BTL y esa la había preparado pero ya no queda tiempo para poderlos poner es bien interesante le voy a traer algo de benchmarking también necesito que lo miren tiene que ver algo con la congruencia y la y la coherencia digital que tenemos además hay personas aquí que trabajan con con esta parte y a mi modo o sea en lo que a mí concierne tienen que saber esto porque el benchmarking por ejemplo es es hacer comparaciones de lo que está haciendo el líder del mercado en el segmento económico no segmento de target de personas sino que en el segmento económico en el que yo estoy participando entonces es interesante ver qué es lo que ellos hacen y yo emularlo o mejorarlo para poder participar de mejor manera y tener una mejor comunicación con mi audiencia verdad para lograr siempre la fidelización y la conversión de leads a clientes reales buenos estimados que pasen feliz noche y muchas gracias de nuevo entonces no habría clases no habría clases sí ok gracias hasta el lunes buenas noches buenas noches buenas noches muchas gracias nos vemos el lunes nos vemos el lunes primero Dios vayan a florar vayan a ver a sus parientes que se fueron antes que nosotros el mismo rumbo llevamos pero esperemos que sea mucho tiempo después adiós 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 buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches georgina ya se fue verdad bueno voy a ver si investigo cómo hacer para 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 que pueda pasar de de hacer una algo ilegal no no es cierto no vamos a hacer una ilegal no es cierto bueno que estén bien chao no es cierto y no es cierto no es cierto no es cierto